El hecho de que su señoría esté afónico no creo que le autorice del todo a reformular la pregunta que me hacía por escrito. La pregunta es qué valoración hago con los presupuestos. Ya tuve la oportunidad de debatir con su señoría y con otros grupos. Creo que los presupuestos del Estado son también en 2018 absolutamente necesarios. Y una vez conocidos, pienso que hay en ellos importantes razones para apoyarlos. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tuanca Fernández. Bueno, en todo caso, señor Herrera, creo que este tono lúgubre que me da la afonía le viene muy bien a unos presupuestos que son un absoluto entierro para Castilla y León. Mire, mil millones de euros. Y usted calladito. ¿Sabe lo que decía usted en el año 2010? Que se sentía desalentado. El señor Carriedo decía que se sentía engañado. ¿Sabe cuánto tenían entonces los presupuestos para Castilla y León? Más de 2.400 millones de euros. Más del doble que este año. En el año 2009, ustedes acusaban al Partido Socialista que gobernaba entonces de vender a la región. ¿Sabe cuánto tenían los presupuestos para Castilla y León? Más de 2.400 millones de euros. Más del doble que este año. En el año 2008, ustedes decían que con aquel presupuesto no podrían siquiera cumplir las previsiones del Estatuto de Autonomía. ¿Sabe cuánto tenían para Castilla y León? 2.200 millones de euros. Más del doble que este año. Y no me venga ahora, que lo hará seguro, con que eran presupuestos que no se cumplían. Porque si quiere le doy los datos de la Cámara de Contratistas, que estoy seguro de que no son un nido de arrojos peligrosos, como la Universidad Juan Carlos de Madrid. Y los datos dicen que en aquella época, las licitaciones de obra pública, lo que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, las licitaciones de obra y de infraestructuras, supusieron la mayor inversión de la historia de nuestra comunidad. Mire, le voy a enseñar un recorte de prensa que seguro que al señor Santos le gusta. Es de León. Políticos, empresarios y sindicatos de León, después de enterarse de los presupuestos, dicen que Rajoy ha llevado a León a la ruina. A la ruina, señora Herrera. Es lo que está haciendo el señor Rajoy y el Partido Popular con toda Castilla y León. Yo, al menos hoy, espero que a usted no se le ocurra una nueva oferta en ese chalaneo en el que han entrado sus compañeros. El señor Maroto decía que pedía cinco votos al azar. El señor De Laoz, que si aumentábamos las inversiones en la autovía entre León y Valladolid, votáramos los presupuestos. El señor Mañueco ofrecía un pacto. Hombre, si usted hoy hace una oferta de última hora, espero que la hayan hablado entre todos. Y, por cierto, es que no dan ni una. Es que, con respecto a la autovía entre León y Valladolid, entre el año 2008 y 2011, en cuatro años el Partido Socialista presupuestó 121 millones de euros. En los siete suyos, 55, no dan ustedes una menos de la mitad de inversión. Hoy, señora Herrera, le pido que no intente convencerme a mí, que intente convencer a los castellanos y a los leoneses de que le preocupa un poquito su presente y un poco más su futuro, porque no lo parece. El problema no es que el señor Rajoy y el Partido Popular en Madrid no me hagan caso a mí, es que no le hace caso a usted. No le hace ni caso ni a lo que vota esta Cámara con su voto favorable. Mire, esta Cámara ha aprobado con su voto que hubiera en los presupuestos una estrategia de lucha contra la despoblación. ¿Sabe cuánto hay? Cero euros. Esta Cámara ha aprobado con su voto que hubiera al menos 100 millones de euros para luchar contra la violencia de género en las comunidades autónomas. ¿Sabe cuánto hay para las comunidades autónomas? Cero euros. Esta Cámara, con su voto, ha pedido al Gobierno que hubieran en los presupuestos bonificaciones para los peajes de las autopistas de Burgos y de Segovia. ¿Sabe cuánto hay en los presupuestos? Cero euros. ¿Sabe cuánto hay para el Plan Garoña, que también aprobó esta Cámara a pedir al Gobierno de España? Cero euros. Esta Cámara, con su voto, ha pedido que se recuperara la inversión de las becas Erasmus a niveles de 2011. En estos presupuestos no llegamos ni a la mitad de aquello. Y pedimos también que hubiera un compromiso con la Ciudad, 3.000 euros, casi una limosna, y para la minería y las comarcas mineras. ¿Sabe qué dicen estos presupuestos? Que este año y el anterior dejaron sin ejecutar 210 millones de euros para las zonas mineras. A usted no le hacen ni caso, pero lo peor es que lo pagamos todos. Lo pagan los castellanos y los leoneses. A mí me hubiera gustado que ustedes, que todos ustedes, hubieran aprovechado este fin de semana en la convención para traer algo para Castilla y León, en vez de perder el tiempo aplaudiendo y jaleando a la señora Cifuentes. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Le decía, señor Tudanka, que los presupuestos son, en primer lugar, necesarios, porque siempre es positivo que los haya. Lo es para los ciudadanos, lo es para dar confianza a la economía, lo es para dar certeza a las administraciones. Ya sabemos que ustedes no comparten esto, y usted en particular. Solo hay que recordar lo que hicieron a finales del año 2011. Huir del gobierno, convocar elecciones generales, dejarnos a todos sin presupuesto del año 2012, y eso sí, dejarnos con un déficit público del 10%. Hay importantes razones para apoyarlos. Y, mire, me da lástima que usted critique a estos presupuestos porque dice que olvidan de la despoblación. Contienen también novedades en este ámbito, deducciones por natalidad y guardería, ampliación de permisos de paternidad, complementos salariales para los jóvenes. Pero usted, de lo que parece olvidarse, es de la gente, de la población. Le pido, en primer lugar, que reflexione. Mire, el gasto en pensiones es el más importante de los presupuestos, casi el 41% del gasto total financiero. Usted, usted, en 2010, votó a favor de la congelación de las pensiones, pero ahora no cree que haya que apoyar la mejora de las pensiones que contienen estos presupuestos, que va a beneficiar a 400.000 pensionistas en Castilla y Leo. Le pido que reflexione. Usted, en 2010, apoyó un recorte del 5% en el sueldo de los empleados públicos, pero ahora no cree que deba apoyarse un incremento del 1,75% pactado entre el Gobierno y los sindicatos, que mejorará aquí el sueldo a 165.000 empleados públicos. Ni tampoco la mejora de las tasas de reposición, que habilitará mejores ofertas públicas de empleo. Ni siquiera, hablando de iniciativas aquí aprobadas, el primer esfuerzo de 300 millones de euros para la equiparación salarial de policías y guardias civiles que ustedes mismos han exigido en una reciente PNL. Le pido que reflexione. Ustedes, cuando hablan de su modelo fiscal, se llenan la boca de que hay que favorecer a las rentas bajas y medias, pero no quieren apoyar ahora unos presupuestos que van a beneficiar precisamente a esos contribuyentes. Hablemos de inversiones. Hay tres datos que resumen el tratamiento de Castilla y León en este proyecto. Recibimos el 10% de todas las inversiones territorializadas del Estado. Somos la cuarta comunidad autónoma en inversión tras Andalucía, Cataluña y Madrid. Son un total de 1.002 millones con un leve, leve sí, pero crecimiento al fin del 1% sobre el año 2017. A partir de ahí es legítimo, yo se lo reconozco, ver la botella medio llena o medio vacía, las ausencias incluso en este presupuesto. Y usted ha hecho referencia a uno que yo comparto como son los respaldos financieros al Plan Estatal contra la Violencia de Género. Pero, mire, yo encuentro de positivo que se prevean para Castilla y León la mitad de las inversiones en regadíos en España. Que haya importantísimas inversiones en el AVE que, evidentemente, dan continuidad y no van a repetirse nunca a las ya realizadas por anteriores gobiernos de la nación. 550 millones más para ferrocarril que van a beneficiar, además, de forma especial al oeste de la comunidad. Y que la dotación para carreteras crezca este año un 23%, con realidades palpables y también con ciertas omisiones e insuficiencias, como es la ausencia de una dotación importante para el desarrollo de la León Valladolid. Pero, mire, reflexione, su señoría, también en relación con estas infraestructuras. ¿Por qué hoy, en el año 2018, usted y yo seguimos debatiendo sobre las mismas? Porque aquí se han producido flagrantes incumplimientos por parte del Partido Socialista, por parte de los gobiernos socialistas. ¿O es que usted ya no se recuerda de aquel Consejo de Ministros celebrado en León en el año 2005, donde, por ejemplo, prometieron la Autovía de la Plata para 2009, la León Valladolid finalizada en 2009, el AVE a León en 2008 o el AVE de Acceso a Galicia en 2011? Ustedes presupuestan, ustedes no ejecutan y ustedes siempre dejan las deudas para los demás. Finalmente, les ha fallado, con esto finalizo, hasta el marco físico de su reclamación. ¿Por qué ese Consejo de Ministros se celebró en el Parador de San Marcos de León? Un parador que, mire qué casualidad, ha tenido que esperar a este Gobierno y a estos presupuestos que ustedes critican tanto para contar con una dotación de 12,5 millones de euros para empezar a realizar las obras de reforma que mejoran. Muchas gracias.